Ya está con nosotros para comenzar con este segmento de entrevistas el abogado y analista político César Baez. Él es miembro de esta plataforma de análisis político llamada Politix para presentarnos la visión en especial de los jóvenes venezolanos sobre este proceso de elecciones presidenciales en el país. Estamos a casi un mes de estas elecciones. Gracias por estar con nosotros, César. Bienvenido. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera que nos presentaras un poco lo que ha sido este análisis que ustedes desarrollan desde esta plataforma Politix sobre los desafíos, los obstáculos que se han ido presentando a lo largo de lo que significa esta logística para las elecciones presidenciales. ¿Cómo han visto ustedes el proceso? Bueno, desde hace muchos meses Politix publicó un video donde presentamos nuestro análisis respecto a la próxima elección presidencial. Inclusive antes de la primaria nosotros planteamos que había una posible ruta para la victoria que llegara a una transición democrática este año que implicaba tres cosas. Lo primero, que ya lo cumplimos, fue despertar la expectativa de cambio entre los venezolanos. Vale la pena echar un momento hacia atrás y pensar en cómo estaba el país hace un año, en qué estaba la sociedad venezolana. Había muchísima apatía, desconfianza entre los actores políticos. No había realmente posibilidad de que un cambio ocurriera si ni siquiera los propios venezolanos creíamos que era posible. Eso se logró puntualmente a través de la primaria, a través de movilizar a millones de personas tanto dentro como fuera de Venezuela. Y la gente empezó a creer que realmente un cambio era posible. Ahora el segundo paso que nosotros planteamos en ese análisis hace tanto tiempo es una operación masiva de movilización y defensa del voto. Que es a lo que nos vamos a enfrentar el 28 de julio. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la elección que se va a dar no va a ser una elección en un marco de transparencia, de democracia, de observación internacional. Sino una elección medianamente competitiva en la que todos los recursos del Estado están completamente desbocados. Es un solo candidato en el que ha habido censura, persecución, arrestos de personas ligadas al comando de campaña de María Corina Machado y Edmundo González. Entendemos que en ese contexto lo que necesitamos es una elección que sirva como un hecho político. Que demuestre que la amplia mayoría de venezolanos tiene un cambio. Y eso implica una operación masiva para movilizar personas hacia los centros de votación. Y además de eso, defender el resultado que se den en esos centros de votación. En los que, bueno, nos hemos dado cuenta que ha habido una especie de operación para abonar el terreno a un posible fraude masivo. Esto lo hemos visto a través de encuestas de muy baja calidad metodológica. En la que medios como Efecto Cocuyo han demostrado varias veces que encuestadoras creadas hace menos de un año tienen todas resultados similares. Que luego son multiplicados por plataformas de información muy cercanas al gobierno. Con los mismos titulares, el mismo texto, incluso las mismas imágenes. Como si fuese una operación realmente de multiplicar un solo mensaje. Y nos damos cuenta que el gobierno realmente está haciendo mucho énfasis en estas encuestas que dan a Maduro ganador con más del 50 o 60% de los votos. Lo cual realmente no se refleja ni en la calle, ni en encuestas con metodologías sólidas. Ni en los actos multitudinarios de Edmundo González en los últimos días. Entonces, nos hemos dado cuenta que realmente está preparándose de alguna manera un escenario en el que Maduro se da ganador. A pesar de que eso no es lo que está reflejando la calle. Ese punto, César, me parece bien interesante. Ustedes publican a través de Instagram justamente eso. ¿Cómo la persona que consume información, el lector, puede saber cuál es la confiabilidad o no, la transparencia o no de una encuestadora? Por ejemplo, ustedes reseñan estas encuestadoras que han sido como creadas en este último año. Y que dan como ganador a Nicolás Maduro según lo que ustedes han publicado en la red social. Pues hay muchas técnicas de verificación de información ciudadana que creo que se ha vuelto un tema muy importante en Venezuela. Y sabemos el rol que tiene la información falsa en la política, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Y creo que es muy sencillo. Si usted ve una encuesta, siempre intente buscar que haya una encuestadora relacionada a esa encuesta. Porque hemos visto incluso bulos como esta brecha a Univision hace prácticamente una semana en la que un usuario no autorizado publicó una supuesta encuesta en la que Maduro se da a ganador. Y ni siquiera decía qué encuesta lo daba. Simplemente decía como una firma estadounidense con presencia en Estados Unidos. Eso es pues ya directamente como nosotros decimos una red flag. Es algo a lo que hay que tener cuidado. Si no dice la encuestadora, pues obviamente que no hay ningún tipo de confiabilidad. Pero si dice una encuestadora, vale la pena simplemente buscar el nombre de esa encuestadora. Porque es sorprendente la cantidad de personas como Efecto Cocuyo, cazadores de fake news. Que se dedican precisamente a verificar ese tipo de información. A hacer evaluaciones metodológicas sobre la solidez de esas encuestas. Lo que nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, esta que surgió, Data Viva, que es de la cual nosotros nos enfocamos en el video publicado por Politics, que pueden chequear en Instagram, en TikTok, en su red favorita. Es una encuestadora que hace menos de un año. Usted puede ir a su página web y se dará cuenta que hay muchísimas inconsistencias que de repente tiene una dirección en la que realmente no hay nada. Que tiene un número de teléfono genérico, que tiene un correo electrónico genérico, que la página pues tiene inconsistencias. No se demuestra que es una encuestadora seria ni nada por el estilo. O inclusive en sus redes sociales podrá encontrar, en el caso de Data Viva, la cuenta de Twitter fue suspendida por la propia plataforma por romper las reglas de Twitter. Y específicamente eso fue difundir información falsa. En su página de Instagram no había muchísimos seguidores, no había una historia de contenido. En su página de Facebook creo que no había más de 100 seguidores, no había más de 100 me gustas. Entonces usted simplemente puede buscar el nombre de esa encuestadora en internet o en su red social favorita y se dará cuenta. De mucha gente dedicada a desmentir esta información falsa. ¿Cómo consideras que ha sido la pre-campaña electoral de ambos candidatos y cómo han logrado conectar, si es que lo han hecho, con la población juvenil de Venezuela a través de todas estas plataformas en redes sociales? Eso es muy importante porque la población juvenil de Venezuela en su mayoría, si no está intentando salir del país, ya salió. Creo que mi generación ha sido una de las más afectadas por la crisis, no hemos tenido acceso a oportunidades, ha sido difícil pensar en estudiar una carrera universitaria donde no hay proyección a futuro. Y esa especie de desconfianzas a lo político creo que se ha ganado un espacio muy importante en nuestra generación. Por lo menos en el caso de Edmundo González lo que hemos visto es que ha podido heredar el liderazgo que María Corina Machado ha generado de la mano de toda esta coalición opositora a partir de la primaria. Hemos visto a tantos jóvenes en actos, tanto de Edmundo González como de María Corina Machado y otros líderes opositores, jóvenes prácticamente diciendo que su decisión de salir o no de Venezuela depende del resultado de esta elección. Igualmente familias pidiendo que el resultado de esta elección sea algo favorable para que sus familiares que están fuera del país puedan regresar y reencontrarse con ellos mismos. Y creo que ha sido una campaña mucho de levantar la esperanza, como nosotros lo planteamos en Politics. Se trataba de despertar la expectativa de cambio en los venezolanos y parece que eso ha sido lo que ha ocurrido. Hemos visto también jóvenes como por ejemplo Norlimar Miranda con esta campaña de hagamos la tarea en la que se ha animado a inscribir a miles de jóvenes en el registro electoral, que es un reto grandísimo por los retos logísticos que se implica, incluso a movilizar testigos para la próxima elección, que también es un reto gigantesco. Y hemos visto realmente muchos jóvenes involucrados en la política en un momento en el que parecía que la desesperanza era la regla, por el contrario, no pudiera decirse lo mismo de Nicolás Maduro en la que si se comparan sus actos actuales con los actos de campaña del año 2013 o incluso de Hugo Chávez en el año 2012, vemos que fuertes pasiones chavistas han ido incluso a los actos de Edmundo González y María Corina Machado, incluso siendo movilizados a la fuerza para ir a actos del oficialismo, que ha sido algo bastante interesante. Pero esto ha llegado a tal punto en el que creo que Maduro no se siente seguro, hemos visto fotos y videos donde hay un número grandísimo de guardaespaldas, incluso francotiradores en sus actos de campaña, mientras que al contrario se ve tanto a María Corina Machado como Nundo González, cerca de los jóvenes, cerca de la gente y sin nada que temer. Realmente creo que ha sido una campaña muy interesante de reconectar con un sector de la población que está totalmente desesperanzado hacia el futuro. Los jóvenes en líneas generales están organizados, se sienten protagonistas de este proceso electoral y cómo perciben esta serie de obstáculos que se han generado, por ejemplo, estas nuevas reglas del Consejo Nacional Electoral con respecto a la acreditación de testigos de mesa. María Corina decía que de alguna manera buscaba perjudicar lo que significa la organización ciudadana. Sí, eso es muy importante porque creo que sobre todo los jóvenes en ese marco de desesperanza, que me parece que hay muchas pruebas y hay muchas experiencias para realmente dudar acerca de qué se puede lograr con este proceso, pero al mismo tiempo creo que hay una madurez política bastante importante en la que entendemos que ir a un proceso electoral no es simplemente como en la era democrática de Venezuela, ir a una fiesta electoral en la que la gente participaba, en la que se puede expresar políticamente. Creo que la cultura política actual es entender que el sistema tiene trampas, que hay favoritismo, que los canales del Estado benefician al candidato del Estado, que se movilizan trabajadores públicos, que se movilizan incluso ahora estudiantes universitarios de universidades públicas y que prácticamente el sistema está totalmente desbalanceado para perjudicar a la oposición. Pero eso se entiende y eso es parte del proceso. La gente no es que no lo sepa, todo lo contrario, la gente lo comprende y a partir de eso trabaja para superar esos obstáculos. Y creo que eso es algo muy importante para entender cómo se afrontará el día de la elección y el resultado que puede ocurrir a partir de ahí, entender que el tablero está totalmente desbalanceado a favor del candidato del Estado. Hemos visto al candidato de la Plataforma Unitaria Edmundo González Urrutia con un mensaje conciliador de transición de paz y sobre todo ese llamado que hace hacia la reconciliación de familias que se han visto separadas por todo el efecto de la migración. ¿Cuál es la expectativa que tienen los jóvenes acerca del candidato de la Plataforma Unitaria y con qué temas conectan? Pues ha sido muy interesante la forma en la que los jóvenes han conectado con Edmundo González Urrutia porque recordemos que hace varios meses era un total desconocido, por lo menos para la juventud. En su momento cuando se anunció su nombre como candidato de la Plataforma Unitaria, Politics preparó un video para presentarlo y nos dimos cuenta que su foto más reciente era como hace cinco o seis años. O sea, era un candidato del cual no sabemos cómo lucía, cómo hablaba y simplemente teníamos acceso a un currículo bastante interesante. Inclusive, a pesar de ello, en esto que ha sido un mes, ha sido una forma muy rápida de conectar con Edmundo González. Creo que es una figura que emite muchísima confianza, que emite preparación, que nos saca del discurso improvisado, con gritos de euforia, a un discurso comedido, preparado, inclusive leído muchos casos. Pero creo que juega un rol muy importante la dualidad que tiene con la figura de María Corina Machado, quien él mismo reconoce como la impulsora de este proceso político, pero al mismo tiempo él entiende que es el candidato y es quien lidera este proceso político. Entonces, de alguna forma, la expectativa de cambio es que María Corina Machado levanta en la juventud con todas sus giras. Es increíble ver hasta dónde ha llegado María Corina Machado y de la forma en la que ha llegado. Es increíble ver la represión a propósito de las giras que María Corina ha hecho, donde cierran con restaurantes, hoteles, posadas, cierran absolutamente todo. El Estado está desbocado a perseguir a cualquiera que le dé su apoyo. Y eso creo que ha sido muy importante para entender que ese ánimo realmente es algo a lo que le tiene miedo el gobierno. Es algo a lo que, pues, ahí de alguna manera deciden actuar en contra. Y al mismo tiempo Edmundo González canaliza ese ánimo, canaliza esa euforia, es una propuesta de transición concreta. Creo que los venezolanos también han madurado mucho y han entendido la forma en la que la transición debería ocurrir, las garantías que deben darse, los procesos que deben ocurrir para poder llegar hacia una transición democrática. Y realmente creo que la dualidad ha sido lo más importante para que los jóvenes entiendan el rol de Edmundo González en esta campaña. ¿Los jóvenes están organizando? ¿Sientes que los jóvenes están en este momento en la calle participando de todo este proceso? Yo creo que están en todos los espacios. Los jóvenes están en los partidos políticos, los jóvenes están organizando comanditos en sus comunidades, los jóvenes están simplemente subiendo videos a TikTok, a Instagram o consumiendo redes sociales. Y créanme que cada uno de esos niveles es importante para lograr esta operación masiva de movilización y defensa del voto que estamos esperando que ocurra. Realmente no basta simplemente con la organización electoral y los partidos políticos. Creo que la primaria fue la gran demostración de que no simplemente cuadros políticos ganan elecciones, sino que realmente hay que animar a las personas y darles la oportunidad de creer que un cambio es posible. Y por eso creo que no simplemente estando en la calle un joven es capaz de contribuir, hay mucha gente creando contenido en redes sociales y realmente me parece muy importante que esto exista para poder movilizar ese componente juvenil que se manifiesta en formas distintas al resto de la sociedad. César, ustedes han hablado acerca de la transición de Venezuela hacia la democracia. ¿Cómo visualizan los jóvenes que pueda darse esta transición? Pues la transición implica sobre todo generar acuerdos, generar grandes acuerdos políticos. Muchas personas intentan darle un tinte ideológico a la transición. Dicen que Venezuela debe transicionar de un modelo socialista hacia un modelo liberal o capitalista. El tema de las privatizaciones por lo menos de una matriz difundida por el propio Estado, incluso por el alto mando militar. Pero creo que la transición no se trata de dogmas o ideologías políticas, no se trata de mover un sistema e imponer otro, creo que se trata de llegar a grandes acuerdos en los que podamos restablecer, en los que podamos reparar y curar nuestras instituciones políticas. Eso realmente implica mucho entender nuevamente las reglas del juego, entender el rol del Estado en la sociedad, sobre todo en el contexto de crisis humanitaria compleja en el que estamos, entender que pasamos en cuestión de diez años a ser más de ocho millones de venezolanos en el exilio. Mucha gente volverá, mucha gente hará su vida afuera, qué rol tendrá esa diáspora, y sobre todo también entender el rol de la justicia transicional, que es el punto más importante. Después del proceso de corrupción y saqueo que ha habido en Venezuela, es imposible pensar que una transición implicaría impunidad, pero sí que implica garantías en las que las personas tengan acceso a procesos donde se respete su derecho a la defensa, donde la presunción de inocencia sea lo más importante, donde no es un proceso de venganza hacia un actor que muchos perciben hizo daño, sino un proceso de restitución, de reparación, de verdad y de justicia, en el que realmente podamos hacer, de alguna manera, o respetar todo lo que ocurrió en los últimos años y llegar a un gran acuerdo político que nos permita reconstruir la República. Creo que suena como palabras muy grandes, pero se trata simplemente de eso, llegar a acuerdos donde nadie se sienta excluido. Has hablado de la falta de igualdad de condiciones en esta campaña electoral. Quisiera que habláramos un poco acerca de esto. ¿Qué falta por decir? ¿Cuáles son las expectativas que da un poquito más de un mes para las elecciones presidenciales? ¿Cuáles son las dudas que puede tener en este momento el venezolano? Creo que el venezolano tiene una gran desconfianza hacia las instituciones políticas, una desconfianza que es totalmente merecida, porque ha sido un propósito de tantos años de favoritismo hacia un sector político, de persecución, de censura, una cuestión que va desde cómo se comporta el presidente hacia su oposición, cómo los califica, qué palabras usa, qué cultura de violencia política realmente se ha creado en contra de la oposición, hacia cuestiones banales del día a día, como el hecho de que a muchos trabajadores públicos los obliguen a ir a marchas de apoyo al oficialismo. Entonces, claramente que la desigualdad es una característica más de este proceso, pero los venezolanos simplemente se preguntan si yo participo en este proceso, ¿estoy legitimando lo que sea que ocurra? Es lo que hemos visto con el reciente acuerdo que se firmó la semana pasada, donde la mayoría de candidatos a la presidencia suscriben un acuerdo en los que se comprometen a reconocer los resultados, pero usted no puede suscribir un acuerdo para renunciar a su derecho a cuestionar un resultado electoral. Si hay pruebas, usted no puede luego decir que, bueno, como firmaste acá, renunciaste a tu derecho de reclamar. Todo lo contrario, cuando se presentan cosas de ese tipo, el venezolano de alguna manera entiende que el sistema electoral puede ser de alguna manera susceptible a manipulación, que el resultado puede ser fraudulento y son cosas que frenan a las personas de participar, porque ¿para qué participar en un proceso en el que se legitime con mi voto un fraude mayor? Pero frente a eso creo que ha habido una gran responsabilidad por parte del liderazgo opositor. Primero, en participar en todo este proceso, no dejarse ahuyentar por las barreras y por la persecución. Y segundo, en tampoco ceder frente a estas trampas que el gobierno ha puesto para de alguna manera hacernos renunciar a nuestro derecho a reclamar en caso de que un fraude sea aprobado. Entonces, creo que la gran duda de los venezolanos en este momento es qué va a ocurrir, pero frente a eso creo que hay una gran convicción de participar. ¿Cuáles serían los escenarios que ustedes visualizan para el 28 de julio en el sentido de la logística? ¿Cómo se están organizando los jóvenes para esa gran movilización de las elecciones presidenciales? Pues hay dos factores fundamentales, por lo menos desde la oposición se ha planteado la estrategia tanto de los comanditos como de la red 600K, que implica tanto movilización masiva como defensa del voto. Estos pequeños órganos prácticamente a nivel comunitario han servido para que las comunidades se organicen, para que puedan coordinar logística, personas que están fuera del país y quieran ayudar a sus vecinos que están dentro del país a votar, pues de alguna manera enviar recursos para que esto sea posible, apoyar a las personas mientras están en la cola, luego a los testigos, a los miembros de mesa, mientras se da el proceso de contudo de votos y demás. Entonces hay realmente una operación por parte de la oposición que entiende muy bien cómo funciona este sistema y en qué fases o qué etapas son susceptibles de manipulación y creo que eso realmente está cubierto por lo menos según la oposición en un 80-90%, incluso luego del anuncio del CNE de que solamente se puede ser testigo en el centro en el que uno vota, cuestión que es novedosa, no ha ocurrido antes y aparte ocurre a menos de 40 días en el proceso electoral, pero frente a eso creo que los jóvenes realmente están bastante comprometidos con participar en la elección y no solo participar sino defender lo que va a ocurrir el 28 de julio. Nosotros creo que damos un escenario en el que le apostamos bastante, en el cual lo que vimos por lo menos en la primaria es que muchos candidatos de la primaria opositora movilizaron gente que realmente cuando llegó a la urna terminó votando por María Corina Machado y lo que vimos que ese proceso fue realmente un proceso de aclamación en el que más del 90% de las personas dieron su voto hacia esta candidata. Probablemente ocurra algo muy parecido, aunque no idéntico en esta elección presidencial, que mucha gente incluso movilizada por el chavismo cuando llegue y recuerde tantos problemas, cuando recuerde tantos problemas con la electricidad, cuando recuerde que quizá la mitad de su familia está fuera, no puede abrazar a sus hijos al llegar a casa, cuando entiende que estos más de 20 años bajo un mismo sistema realmente han sido un desastre para todo el país. Yo estoy muy seguro que incluso personas movilizadas por el chavismo, personas en ese uno por diez que el chavismo ha promovido tanto, cuando lleguen a ese momento se van a dar cuenta de que su voto realmente va a ser hacia la alternativa opositora porque quieren un cambio. Como tú bien lo has señalado, los jóvenes han crecido en socialismo. ¿Cuál ha sido la reacción o la respuesta ante la campaña de un hombre que pretende ser reelecto en el poder? Pues sí, nosotros, por lo menos mi generación, yo nací y ya Chávez estaba en el poder, no he conocido nada distinto al socialismo en Venezuela y realmente es la razón por la que tuve que dejar mi país. Y esto es una historia compartida por más de ocho millones de venezolanos que entendemos que bajo el sistema actual no parece haber ningún tipo de mejora posible. Nosotros entendemos que este cambio de alguna manera requiere un cambio de mentalidad en la sociedad venezolana, pero al mismo tiempo vemos cómo todo este proceso de éxodo masivo a consecuencia de la crisis también nos ha permitido conocer otros países, conocer otras culturas. Venezuela que no ha sido un país que ha enviado migrantes a ningún lado en toda su historia, sino todo lo contrario ha recibido culturas, pues también nos hemos dado cuenta cómo este intercambio cultural ha beneficiado tantísimo a la sociedad venezolana y estoy seguro que de darse a una transición democrática habrá muchos jóvenes dispuestos a volver a reconstruir su país. Pero eso realmente implica participar en este proceso y algo que es muy importante remarcar, participar no solo implica votar el día de las elecciones, también implica seguir este proceso, ayudar a las personas que están creando contenido para difundir información verificada a través de redes sociales y animar a las personas que están dentro de Venezuela y si se puede incluso contribuir a quienes están participando en esta operación masiva de movilización y defensa del voto. Y en eso creo que los jóvenes estamos bastante comprometidos y han notado en los últimos meses. Chesar, gracias por compartir con nuestra audiencia toda esta información que ustedes han podido recibir a través de esta plataforma de análisis político denominada Politics. Gracias por estar con nosotros, será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, estábamos conversando el día de hoy sobre la visión de los jóvenes con César Baez.